Gracias compañero, buenos días, buenos días, estamos ubicados en un sector donde ya han llegado peregrinos aquí en la iglesia de Suyapa, en la Basílica Menor. Mi compañero Marvin Fuentes les muestra algunas imágenes porque la gente ya temprano se ha levantado a cocinar, a hacer este foguito tradicional y estamos en una parte donde es bastante lejano, es bastante lejano. Vamos a platicar aquí con la gente. Señora, buenos días, hola, hola, ¿qué tal? ¿Están preparando el foguito? Aquí estamos haciendo el café. ¿Están haciendo café? ¿De dónde vienen ustedes? Venimos de Tutule, de Lepaguare, Tutule, La Paz. De Tutule, La Paz. Cuénteme, ¿y con quiénes vinieron? Venimos como 60 familias. 60 familias de Tutule, La Paz. ¿Desde cuándo vinieron? Ahorita en la mañana venimos a las 5. ¿A qué hora salieron de allá? Salimos a las 2 y media. ¿Y se van a hacer todas las alboradas? Sí, vamos el 3 de la tarde. ¿Qué más van a cocinar acá? Porque mi compañía Marvin enfoca aquí el que están haciendo, preparando el agua para el café. Es agua para hacer café. ¿Y la comida que van a desayunar? También aquí vamos a desayunar y después nos vamos para la misa. ¿Está la misa? Muy bien. ¿Su nombre me dijo? Miriam Vázquez. Miriam, mucho gusto. Muy buenos días, miren. Así se prepara la gente del interior. Improvisan así las cocinitas. Voy a aquí a platicar, Marvin por acá. Señora, ¿qué tal? Hola. Buenos días. ¿Cómo está? ¿También preparando el café? Pues aquí, miriam, estamos preparando el café. También. ¿Desde dónde vienen ustedes? Esperanza Intibuca. ¿De la Esperanza Intibuca? ¿Cuánto vinieron? Ayer. ¿Ayer madrugaron? Nos venimos a las 3 de la mañana. ¿Y con quiénes vinieron? Toda la familia, andamos 30 personas solas de la familia. ¿Y contrataron buses o cuántos buses vinieron en alguna excursión de alguna iglesia? Nos contratamos un bus. ¿Todos los años vienen? Todos los años los presta el bus Luis Cantarero. ¿Y siempre todos los años? ¿Se van hasta cuándo? ¿El sábado? El viernes, después de la misa. El viernes, después de la alborada, ya jueves, viernes. Bueno, voy a platicar aquí, vengan, vengan, platiquemos un momentito, miren. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Cuál es su nombre, señorita? Guadalupe Pérez. ¿Dónde viene Guadalupe? De la Esperanza Intibuca. ¿Y cómo se sienten? ¿Vienen a pedirle algún milagro a la viernesita? Sí, claro. Y por mi hija, que gracias a Dios. Ella es la que ha sido milagrosa y bondanosa con todos nosotros. Y somos 50 que venimos desde la Esperanza. Salimos ayer a las 2 de la mañana y gracias a Dios vienen aquí. ¿Y tienen dónde hospedarse? ¿Les han dado alguna...? Sí, gracias a Dios, a Copeco nos han instalado las carpas y estamos cómodamente. Muy bien, muchas gracias. Rápidamente aquí con mi compañero Marvin Fuentes. Marvin, rapidito Marvin, rapidito Marvin. Vamos acá. Miren, aquí tal vez tenemos luz Marvin, tal vez. Porque aquí es donde se han improvisado, aquí rápidamente Marvin, solo mostramos brevemente. Aquí es donde se van a instalar las personas y estas son las carpas que ha colocado Copeco para las personas que están en este sector. Compañeros, esto es parte de nuestros primeros enlaces desde la Basílica Menor de Soyapa. Nosotros continuamos con ustedes en los estudios principales.